Gentes, ¿qué tal? Canal secundario, suscríbete, llevamos 905 suscriptores, mira, se ha suscrito una persona desde que hemos grabado el vídeo anterior Por favor, suscríbete, 95 suscriptores, para que la gente pueda poner carita de tal alcohol lengüita de dólar Sí señores, otra vez vuelve el culebrón de Lorenzo Insigne en un nuevo capítulo, que aquí no lo hemos tratado Durante el verano lo tratamos en el canal principal, pero aquí vamos a hacer una recopilación de cómo va el anime de Lorenzo Insigne Tenemos un montón de animes abiertos, gente, tenemos un montón de animes abiertos Blaovits, Morata, Saúl, Adeyemis, Salai, uff, 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 uff Todos los animes, ¿eh? Y todos en este canal y en el principal, yo que tú, te digo así, yo que tú, no te quiero meter presión, pero yo que tú ¡Ah, el de Celic también! Suscríbete, suscríbete, tío, YouTube me está tratando muy mal Suscríbete, tío, a este canal, este sí que notifica, el principal no, suscríbete, por favor Venga, va, eh, noticia de Lorenzo Insigne, ¿vale? Vamos a trasladarnos a junio, ¿no? Al 23 de junio de 2021, ¿vale? Que dice, Nápoles tiene la voluntad de extender a Lorenzo Insigne El club italiano quiere ofrecerle un nuevo contrato, si no se lleva a un acuerdo, eh, se irá gratis, ¿de acuerdo? Vuelve a mencionar su propio tuit, estamos hablando de fecha de, eh, 5 de julio La discusión para la excepción de Insigne solo comenzará al final de la euro El presidente de Nápoles, si se queda en Nápoles, depende de él decidir, si Insigne se cansa Y quiere hacer una gira por Europa, es su elección El Nápoles siempre, y eso es verdad, porque lo hemos hablado en el canal principal El Nápoles siempre ha tenido el deseo de renovar a Insigne Es Insigne el que deja, eh, a entrever, o se ofrece, o, yo que sé, filtra O vete tú a saber que le siguen un montón de clubes, yo no sé si va a renovar a la alta Pero insisto, insisto, que yo creo que al final acabará, acabará renovando, no lo sé El 2 de octubre, eh, no se volvió a saber nada, el 2 de octubre Nápoles se muestra optimista sobre la extensión de Insigne del club Las negociaciones aún continúan si llegara a un acuerdo total Pero, llega el 8 de noviembre, y aquí la bomba Aquí la bomba, que dice el Nápoles en lucha por renovarse Insigne Realmente quiere hacerlo, no se ha cerrado ningún acuerdo hasta la fecha El club italiano persiste, clubes de la Premier League y de la Liga Lo observa el Atlético de Madrid Esto no es algo nuevo, ¿vale? No es algo de ahora No es algo, ni mucho menos, te diría, de este año Ya llevan varios años sonando Insigne para el Atlético de Madrid Pero, eh, sí que es verdad que este año, este verano de... Este mercado de verano sonó con mucha más fuerza para el Atlético de Madrid, ¿no? Y ahora insisten con el Atlético de Madrid Yo aquí tengo dos teorías, ¿vale? Una, que pueda ser real Y el propio jugador esté interesado en venir gratis al Atlético de Madrid Igual que quiera hacer, por ejemplo, lo de la caseta Aunque digan que es mentira Eh... puede darse, ¿vale? Puede darse No estoy afirmando ni desmitiendo nada Pero puede darse un jugador gratuito Eh... que le tendrás que poner una prima de fichaje Que tampoco creo que sea muy amplia Pues, ¿por qué no? Y otra Que es la que siempre os digo Que el futbolista Esté presionando al club De que le quiere el Atlético de Madrid Un club jugoso Y que, eh... Por ello Tenga, eh... La sartén por el mango A la hora de renovar Y decir Oye, que no me quieres dar Los X millones que te pido Ah, pues que sepas que el Atlético de Madrid está detrás mía También lo quieren los clubes de la... Los clubes de la Premier, ¿no? Y he visto por ahí Un... Un este ¿Vale? Por ejemplo Un tuit también que dice El Correo de los Port Lo que pasa es que no he encontrado el... No he encontrado el... El... La noticia en el Correo de los Port Pero dicen que el Atlético de Madrid Entre otros clubes como el Tottenham y el Everton Están interesados en el delantero del Napoli Lorenzo Insigne Cuando el contrato vence En... En julio de 2022 Al principio yo me he creído que era un fake Porque no he encontrado la... La noticia en Correo de los Port Pero... Este hombre lleva informando desde el principio del... Del mercado Sería una buena... Un... Un buen fichaje, ¿no? Creo el de Lorenzo Insigne Eh... No sé que... No sé que... Que cifras lleva En el... En el Nápoles este año Pero... Es un delantero Pues oye... Son... 30 años Bueno, vale... Estamos peleando por un... Un delantero de 21 Y queremos un delantero de 30 1.63 Soy más alto que Lorenzo Insigne Le saco 10 centímetros a Lorenzo Insigne Pocahontas es más alta que Lorenzo Insigne Cuidado Cuidado Ahí lo dejo todo Eh... La Europa League Tres partidos, un gol En la Serie A Once partidos Cuatro goles, tres asistencias No está haciéndolo nada mal No sé al final Qué valor tiene 48 millones No sé al final Para un... Futbolista que puede jugar En la banda izquierda Y en la punta de ataque No sé al final Eh... Qué destino Tendrá esto A ver Yo ya os he contado Las dos teorías Yo ya os he contado Eh... Todo lo que... Lo que... Puede pasar en este tipo de fichajes No solo con el Insigne Sino con un montón de fichajes Que... Pretende, entre comillas El Atlético de Madrid A ver Rumores hay muchos Nos lo vamos a pasar muy bien En el mercado de... O sea, en este parón de selecciones Lo estábamos diciendo ahora En el... En el streaming Pero... Yo no sé hasta qué punto Primero Podemos competir contra clubes de Europa Por Insigne Si va gratis Seguramente muchos Le podrán ofrecer Mucha más pasta Y... Segundo Yo no sé hasta qué punto Insigne No quiere renovar Con el... Con el... Con el Nápoles Supongo que esperará El mercado de invierno A ver si alguien le ofrece Un contratazo de locos Y si no Acabará renovando con el Nápoles Es la sensación Que me da a mí Pero oye Otro culebrón más abierto El Lorenzo Insigne ¿No? Eh... No les tendría hueco De titular al menos Supongo que sería tremendo Ya, sí Te vas a traer aquí Al... Te vas a traer aquí Al bono de Insigne Para ser suplente ¿No? No necesitamos a Insigne Necesitamos centrales y laterales Sí, sí, sí Tienes toda la razón Pero lo que suena Es lo que suena Aquí hay que comentar las noticias Esa gente es capaz De vender a Correa Para afirmar a este tío libre A ver A este tío Yo no sé si Por la venta de Correa Lo fichaban Pero a Blauid Puede ser que sí Yo lo dejo ahí Esa es otra discusión Que no tiene nada que ver Con este vídeo Así que cortamos aquí Seguimos en el directo Hablando de esto Cortamos aquí Suscríbete Dale like Y seguimos en el directo